El gobernador del estado Jaime Bonilla Valdés dio a conocer durante su videoconferencia matutina que la maquiladora Smith's Medical, instalada en Tijuana, se negó a vender equipo de ventilación al gobierno de Baja California, por lo que se procedió a la suspensión de la empresa, que además no respetó las medidas sanitarias establecidas por las autoridades ante la emergencia sanitaria. Bonilla Valdés dijo enfáticamente que se tomó la determinación de que si estas empresas no apoyan o contribuyen al estado por la emergencia sanitaria, se consideran de actividades no esenciales. Aparte, producen estas partes de los ventiladores y nosotros les dijimos, bueno, si quieres que lo consideremos esencial, tiene que tener un beneficio a la gente de Baja California en el aspecto de que venden los ventiladores porque los necesitamos. Dijeron, no, no les vamos a vender a ustedes, vamos a usar su mano de obra, vamos a usar su infraestructura, vamos a usar todo lo que nos ofrece aquí porque nosotros venimos a darles trabajo porque eso es lo que ustedes necesitan. Esa fue la actitud de ellos y en ese momento su facto le dijimos, le cerramos, mientras ustedes no cooperen con el gobierno de Baja California, gobierno de México y vendernos ventiladores porque es lo que necesitamos, nosotros no podemos considerarlos esenciales. Pegaron el grito, hablaron con el canciller, hablaron con el embajador de Estados Unidos y como nos consideran una colonia, Estados Unidos pensaron que con eso iba a ser más que suficiente, a mí en lo personal me habló el canciller por teléfono, me dijo que se vea manera de que los dejáramos trabajar, le dije la única manera es que nos vendan, no queremos que nos den, nos vendan parte de lo que los mexicanos están ensamblando y no quisieron.